¡Suscríbete al canal! Educando en el amor significa lo contrario, educar en el temor. Nosotros nos hemos acostumbrado a un sistema de castigo y recompensa que hace que el niño responda casi como un perrito, ¿cierto? Entonces el perrito tú lo recompensas para que haga una cosa y lo castigas cuando hace lo contrario. Y yo creo que con los seres humanos es completamente distinto, que los seres humanos tenemos conciencia y los niños tienen que aprender que hay alternativas. Y que tienen derecho a expresar sus necesidades. ¿Y cómo se haría para indicarle a los niños que algo no se debe hacer o que está yendo por el camino incorrecto? Yo no creo tanto en camino correcto o incorrecto. Yo pienso que... Vamos, concretamente, ¿va a tocar el enchufe? Ahí le metes un no. No hay nada que hacer porque se trata de cuidar al niño, pero tú debieras haber tapado el enchufe primero, ¿cierto? Y tienes que enseñarle al niño que ciertas cosas no pueden hacerse. Y esas son las cosas menores, digamos. El problema son los papás queriendo dirigir en todo las cosas del niño y no escuchando las necesidades que el niño está tratando de expresar a través de su comportamiento. Qué importante lo que nos está contando la psicoterapeuta Casabianca. Le proponemos encontrarnos a la noche para hablar en detenimiento y analizar este tema. ¿Le parece? Correcto. En nuestra edición de las 11 de la noche tenemos muchísimas preguntas para nuestra psicoterapeuta. Tiene que ver con cómo hacemos para educar en el amor a nuestros niños. Y que, en definitiva, si educamos en el amor, florezcan en el amor. Continuemos con mucho más aquí en The Latina.